Bueno, hola a todos. Ahora os voy a enseñar una película que me compré su Steelbook, no porque me encantara la película, sino por cómo era el Steelbook, porque me pareció súper original, que es Los Minas. El Steelbook es precioso, original, de los mejores Steelbooks que he visto. Bueno, así por delante, que es El Minion, y por detrás. Esta película no me gustó más que Gru, ni mucho menos. Las dos de Gru son, para mi, mejores. La una me gustó más como película que la dos, pero con la dos me lo pasé mejor. Y Los Minions, pues también... Uy, un WhatsApp. Bueno, pues Los Minions, bueno, me entretuve es una película entretenida, para pasar el rato, te diviertes seguro, pero como he dicho, a mí me gusta más Gru. Aunque Los Minions me parece lo mejor de la película de Gru, pero... no sé, esta película como si le fal... A ver si la puedo abrir. Me esperaba más de esta película, si soy sincero. Es una edición de dos discos, pero no es un disco de extra. Es... Bueno, viene esto, que no sé lo que es, sinceramente. Es el lujo rey de la película y el DVD. Que... Por dentro está bastante chulo, con flores y demás. Que el DVD no lo voy a utilizar, pero siempre está bien por si te vas a casar con un amigo y no tiene el reproductor de Blu-ray. Y... Bueno, es una película... Bastante entretenida, divertida... Divertida... El steelbook... Vale, está a 26 euros... Sí, va por ahí el precio. Me gustó mi 26. Y... También está luego el lujo rey normal. Pero el steelbook solo me lo compré por eso mismo, porque... Me pareció súper original. Viene con relieve, esto, esto... Y... Está bastante chulo. La película no me defraudó, pero me esperaba un poco más. Ya que los niños es lo que más me gusta de Gru. Pero... La película me convenció. Y esto es todo con los niños. Los niños. Y ya está.